El programa Avanzar trabaja con las organizaciones sociales que están en cada uno de los valles. La idea es fortalecer estas organizaciones para que puedan dar respuesta a las distintas problemáticas que tienen en su valle. Trabajamos con adolescentes y jóvenes que están en condiciones de extrema vulnerabilidad. El programa intenta darles herramientas a través de los diferentes talleres que se van dictando. Capacitación en formación profesional, en articulación en muchos casos con el Ministerio de Educación. Después talleres de tutoría que tratan un poco de ir preparando a los jóvenes y a los adolescentes para que se vuelvan a incluir en el sistema educativo. Algo que no es fácil, que lleva su tiempo y que su permanencia sea de calidad. Te da la posibilidad de aprender muchas cosas que yo no sabía. Terminado el secundario, este año he hecho un curso de Excel para el día de mañana trabajar y salir adelante. La idea es que ellos vayan adquiriendo conocimientos técnicos de cocina y sobre todo de panadería. El programa articuló con el Ministerio de Educación y la idea es que ellos puedan certificar, después de rendir varias etapas, un certificado de panadería. Hace poco comencé con este programa que es avanzar. Nos ayuda mucho a los chicos que están desocupados por ahora. Mucho compañerismo se nota y me emociona mucho aprender lo que es cocina. Quiero seguir estudiando y capaz que más adelante abra un emprendimiento. Los chicos están trabajando en una experiencia productiva, producir y vender. Todo lo que es insumos, maquinaria, equipamiento, todo eso lo provee el programa. Y que ellos puedan mostrar sus productos a todo el público o en distintos puntos de venta. Nosotros tenemos como 300 jóvenes involucrados en este programa que aborda 10 lugares del Gran San Miguel de Tucumán destinados a adolescentes y jóvenes. Cómo integrar a los jóvenes a las organizaciones sociales, a las organizaciones barriales, involucrarlos, ser parte, poder capacitarlos, poder atender sus inquietudes, saber qué es lo que necesitan y de esa manera poder fortalecerlos. Con el tema de la formación profesional como así también el proceso en el cual ellos pueden agruparse para la solicitud de un emprendimiento. Se lo va sociabilizando, se lo va organizando, se le va enseñando, digamos, cómo pueden llevarlo adelante. Y obviamente que desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través del área de Economía Social, nosotros los apoyamos en todas las iniciativas que tengan. Están recibiendo su título 17 jóvenes, certificación de una formación profesional que es en panadería. Va a ser un título que los va a habilitar porque está reconocido como formación profesional por el Ministerio de Educación.